Este proyecto tenía el objetivo de implementar la competencia de innovación, de creación y también algunas un poco indirectas de trabajo en equipo en la asignatura de hidráulica. Esto basado un poquito en el trabajo colaborativo en la creación de partes de sistema hidráulico en dos temáticas, una de generación hidroeléctrica y la otra de bombeo de agua en forma manual. Hemos notado que hay un déficit en cuanto a la innovación y un poquito el emprendimiento de algunas ramas de la ingeniería. Entonces la idea era implementar en todos los estudiantes alguna actividad donde ellos pudieran demostrar su parte creativa y la innovación, de manera que si en su vida profesional ellos se topan con alguna situación en donde ellos en sí tienen que innovar, crear, elaborar y fabricar algún sistema, ellos lo puedan hacer sin ningún miedo con la tecnología y con las herramientas que tienen en estos momentos la facultad. Este era un momento justo para hacer esto porque en la Facultad de Ingeniería se ha implementado una sala de prototipaje y por otro lado el proyecto nos permitió comprar algunas herramientas que nos permitieron hacer estas actividades. La etapa para este proyecto es primero definir el tópico, nosotros definimos dos temas que eran la hidrogeneración y la otra era la elevación de agua, esos eran los temas que había que tratar. Segundo la conceptualización que son los alumnos con lo que saben de clase pueden conceptualizar un modelo y ese modelo entonces generar los diseños correspondientes, luego lo que es la fabricación que es lo que ustedes vieron hoy día que todos fabricaron su sistema, cuarto lo que es la adaptación del modelo para que este modelo que está fabricado tiene que funcionar, que no es fácil, que no es cierto que algunos fallaron incluso en eso, o sea es fácil tener todas las pesas pero ya que funcionen y en forma eficiente digamos como para que respondan a un problema, eso es más difícil. ¿Cuál es la innovación ahora en la asignatura? Es que el alumno primero elige algún tema que le haya interesado, por lo tanto hay un interés de parte del alumno y en ese interés él desarrolla con nuevas herramientas tecnológicas de punta como es la impresión en 3D una solución que él diseña, crea, elige y desarrolla y fabrica para dar respuesta a un problema que él elija en este caso habían dos, ¿no es cierto? pero él podría elegir cualquiera entonces él primero elige, crea, fabrica y en la fabricación él puede darse cuenta de los problemas que hay ya en la parte operativa él entonces tiene que desarrollar las soluciones correspondientes ya no solamente para la parte de diseño sino que para la parte operativa y de fabricación y por otro lado a él le permitiría incluso crear una solución que no ha sido creada anteriormente, ¿no es cierto? una nueva creación y por eso una innovación al problema una innovación en términos de una aplicación en un producto y ese producto poderlo comercializar es bastante interesante ver como lo que nos enseñan en las clases día a día lo podemos plasmar en estos tipos de proyectos y de esa forma vemos que realmente funciona tenemos el trabajo en equipo, de hecho nos forman en grupos de trabajo para que podamos interactuar entre nosotros y conocernos mejor y aparte hacer funcionar el trabajo porque a pesar de que lo vemos en teoría en la práctica vemos varias cosas que no nos enseñan, entonces tenemos que ir arreglándolas en el camino mi opinión es que las clases se hacen mucho más amenas, más entretenidas y no es tanto ir a escuchar al profesor pasar materia y estar pegado mirando a la pizarra claramente es más entretenido que el profesor generar los espachos para venir al laboratorio y experimentar un poco lo que él mismo enseña la educación tradicional yo creo que ya quedó en el pasado ahora lo que, como nosotros aprendemos mejor es en forma didáctica como te decía, llevarlo a la práctica con los laboratorios con uno haciendo las actividades, la impresora 3D nos ayudó bastante también para aprender eso creo que también hay una mejor relación entre el alumno y el profesor